Las carreras de caballos, como dejan emociones Nuevo Leonita, Maulipas, traen muchos cuacos veloces Vamos a hablar de las cuadras, que ya les pesa el nombre ¿Dónde está aquí? Ahora traigo el cuaro, ahora si lo traigo ahí ¿Se lo ve? Ahora si lo traigo ahí ¿Se lo hacieron? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, aquí no hay nada, aquí no hay nada, estamos muy para atrás, no hay para atrás. Dicen que en una remesa llego a San Diego de Arabia. Que los criaderos más finos de los moros y los soldados llegan prestigio en el mundo. Agachado, agachado, Juan. Ahorita lo vamos, ahorita ha sido la pregunta. Más bien un color retinto, lo sacaron por Tijuana, lo llevaron hermosillo. Lo subieron a la sierra para iniciar su aventura. Gano en Baviácora y Huepa, Arispe y el Montezuma. Haga las almas ligero de los caballos de Ozuna. Ganó por todo el país y la Unión Americana. Pa' regresar hermosillo ganó al venado de Kansas. Al que siguió mucha gente porque con él no arriesgaba. Dicen los grandes expertos de gente conocedora. Que medía doce cuartas de la mina hasta la cola. El ejemplar más bonito que ha conocido Sonora. Unas fiestas de diciembre lo suben a Zahuaripa. Donde conoce a su madre ya que no la conocía. Su dueño Jorge Rivera la tenía muy escondida. Amarraron la carrera para un trece de diciembre. Siempre. El Ejército de Maartaña.